¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suy bien, que a lo mejor he gritado más que otros días! pero porque como a ver ellos su única opción era pelotazo pelotazo entonces claro gente alta que tenían gente alta o sea dos eran más altos que todos nosotros entonces claro ahí a la doble jugada al rechace a tal el valor a veces no entiende y no sabe dónde va a caer y te puede caer a ti pero también te puede caer a ellos pam te pegan un chute la meten y otra vez a sufrir y se nos vienen encima otra vez los tres partidos que hemos empatado a partir de minuto 90 y es por eso que yo estaba ahí pero vamos o sea es por lo único porque yo pero futbolista me tienen enamorado o sea yo espero que a la afición también porque vamos o sea como juegan al fútbol y es impresionante ha sido un baño sí y ante un equipo o sea y ante un equipo que está llamado tal es que es que quiero ser moderado porque quiero tener los pies en el suelo pero pero qué es que sentirme orgulloso es poco y yo veo que mira que veo partidos de fútbol o sea y es que como juega el noventa es que hay muy pocos equipos muy pocos muy pocos contados con una mano y son de la élite tú mira ayer el partido de segunda división está bien canal no es que no tiene nada que ver con todo esto yo que sé esto lo único que nos hace es nos obliga esto nos obliga a no bajar la guardia y nos obliga a más a más a más porque ya el noventa ya empieza a ser otra vez una realidad y ya fijaos ya lo llevo diciendo varias semanas pero todos los equipos nos definen por encima del reglamento todos o sea codazos, sangre, empujones contra la pared y nosotros no hacemos nada de eso, nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol que bastante hacemos porque el fútbol es dificilísimo y nosotros centrados solo en jugar al fútbol fútbol, fútbol y fútbol y ya está el equipo cada vez tocando más y más la pelota, es decir, no rifando y pareciéndose más a lo que era ese conjunto armonioso del año pasado pues sí, es que eso, es que vamos a ver, yo lo tengo claro, o sea, yo sabré poco, nada, regular, algo, no lo sé yo lo que tengo claro es que a mis equipos, es decir, cuando haya un equipo de fútbol que me quiera fichar ya sabe que se tiene, si no te fías de mí, no me fiches, es muy sencillo, si entrenadores hay 10 millones y te pegas una pata en una piedra y salen 35, no con esto quiero decir que esté metido debajo de una piedra pero lo entendéis, por lo tanto, si un equipo me quiere fichar a ver, que no lo digo porque yo me quiere, no, no, yo estoy aquí encantado y vamos, y más años que esté aquí sino que no venda me quiere renovar, esto es lo que hay, o sea, y a mí, yo lo que trato es yo veo, tengo el fútbol en mi cabeza, tengo el fútbol de una manera y yo quiero verlo y por tanto, los equipos que quieran contar con mi trabajo, ya saben lo que hay si no quieren eso, porque no se fían, porque a lo mejor piensan que es mucho sufrir porque claro, como nosotros muchas veces circulamos ahí detrás y todo, pues claro, eso es complicado en tercera y a lo mejor, oye, el infarto está y a la vuelta de la esquina, oye, que no queréis, pues no me fichéis tienes prácticamente toda la plantilla disponible y has repetido once, sabes ya lo que quieres, ¿no? Sí, 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 yo siempre he sabido lo que he querido, o sea, yo siempre lo he sabido, lo que pasa que que en dos partidos, en dos solo, que todavía los tengo aquí, ¿cuáles son? pero es que el equipo está bien, es decir, a pesar de que en el principio fuéramos mal el equipo hizo muchas cosas bien, a pesar de esos tres resultados que nos remontaron en el minuto 90 son circunstancias del fútbol pero yo ahí ya estaba contento y yo también sabía lo que quería, yo y todos los jugadores me pasa que bueno, que hay veces que el fútbol tiene estas cosas y nada más, o sea, pero, pero no, a ver, o sea, no mantengo el mismo once porque, no, no, o sea, aquí hay un equipo, o sea, somos 22 y, y, y que, en, bueno, que ahora, eh, se hayan sucedido tres, cuatro equipos iniciales iguales pero te puedo decir que eso es como consecuencia de que el resto está entrenando tan bien que obligan a esos a entrenar mejor porque si no, el que no entrene bien, no juega, esto es muy sencillo pues, claro, entonces, pues, oye, uno sabe y llamar, pero ya no solo por eso, sino porque los jugadores quieren disfrutar o sea, y Juan de, por ejemplo, hoy se salió, se salió jodido, ¿por qué? porque estaba disfrutando y quería participar más pero claro, hay que, eh, hay que distribuir los esfuerzos, hay que darle oportunidades y mantener en alerta a todos y nada más, o sea, o sea, que aquí no hay un once establecido fijo, no, no aquí, eh, si tú, hombre, evidentemente, vamos a ver, yo no puedo cambiar al once porque si quito uno, ¿qué le digo? o sea, ¿qué le digo? no, es que te quito, a ver, ¿por qué? yo es que no sabría, no sabría qué decirle, pues... si yo creo que los cambios han intentado proteger de las tarjetas, ¿no? por supuesto a Juan de Modellos vamos, los cambios han sido únicas y exclusivamente por dos razones una, las tarjetas no, el equipo no se podía quedar con diez y parece un futbolista la semana que viene y segunda, lo que te acabo de decir, o sea, yo si os dais cuenta, siempre hago los tres cambios siempre me equivocaré, no me equivocaré me equivocaré, claro que sí, ya te lo digo yo, pero es que me da igual o sea, ¿por qué? porque tú imagínate a un futbolista que esté calentando y no lo saco, o sea, ¿con qué cara, el lunes, el martes, el tal, el tal, le pido yo, ¿qué le pido? no le puedo pedir nada si estarás pensando, pero si me has tenido 90 minutos calentando y no me has sacado no, o sea, yo hago los cambios bajo esas dos premisas por primera vez dormimos en posiciones de playoff te interesa, te encanta no, 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 es que dijiste que vas a mirar ya la clasificación hoy me lo han dicho hoy me lo han dicho, pero es que de verdad te digo que es que y que, o sea y que, o sea, que más da o sea, cuando tenemos que dormir o vivir es el último partido de liga ahí es donde tenemos que vivir y dormir en playoff si es que no lo merecemos si no lo merecemos evidentemente no pero a mí me da igual, o sea, decir tú estabas en playoff pero mañana, pero el domingo que viene vamos a Puzol como tú no hagas bien las cosas como tú no cumplas las leyes del fútbol el fútbol no entiende de que no, es que este equipo está en el playoff ¿y qué? pues como tú no cumplas ¡pam! el fútbol te lo recuerda y hala, y otra vez, fuera entonces yo quiero esta dinámica el año pasado fue muy líderes a Puzol pero yo creo que este año yo creo que este año yo creo que hay un equipo que sí, pues fue un líder a Puzol y nos la pegamos ah, efectivamente efectivamente sí, ya lo creo y... sí y cuando ya nadie daba nada porque creía que el noventa no iba a ser capaz de remontar remontó nuevamente y enganchó tres victorias consecutivas y nos metimos en el playoff eh... esta semana pues no sé qué pasará a ver, evidentemente el Puzol lleva un buen equipo le estaba ganando a la Lucía 0-2 y al final ha empatado estoy convencido que habrá empatado por alguna otra razón más que la del fútbol estoy convencido pero... pero con nosotros no vayamos ahí a Puzol en este camino a perder seguro Novedad ya está siendo un referente para el resto de equipos dice que la bestia se ha despertado creo que la humildad supongo que debe ser la línea a seguir yo... yo... yo creo que vosotros ya me vais conociendo sabéis que trato de tener el mismo talante siempre hago... o sea, vayamos atrás o sea, yo no... no he sido ningún tío agrio ni... o sea, no, no incluso yendo mal yo hacía... frases con sentido del humor o sea, yendo mal el equipo o sea, que yo creo que somos... que en ese sentido aquí nadie se ha... agrandarnos de qué o sea si no es que no tenemos derecho no... no, no que en ese sentido no te preocupes que... vamos, que el equipo va a seguir igual